Y te come a besos, el que tú llames si quieres sexo Soy tu cantante nena travieso, que eres el culo que anda ese culo eso I love you, como se ve el tattoo, cuando capoteaba en la noche era el BMW Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you, vámonos pa' tu nube, y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres que mi me...